El grupo de Cleteros Peseta se formó con dos motivos, el primero hacer deporte entre amigos y el segundo colaborar con los más necesitados. Este fin de semana le regalaron un uniforme y un casco a un niño de escasos recursos. Cleteros Peseta es un grupo que nació aproximadamente hace dos años aquí en la zona sur, nos dedicamos a lo que es el ciclismo recreativo y competitivo aquí en la zona. Tenemos muy buenos ciclistas acá, muchos van en recreativas, muchos van en competitivos, nos dedicamos a hacer giras, paseos fuera de la zona de Pérez de León. La actividad de hoy es para la entrega de lo que son los uniformes del grupo, vamos a hacer lo que es la entrega personal a cada uno de los miembros del equipo. Para ello citamos a todo el grupo de Cleteros Peseta que se reúnen aquí en Praditos, por tal manera que la prensa también nos acompañe. ¿Cuántos miembros tiene el grupo? Alrededor de 180 miembros, 180 ciclistas que nos conforman, más eso los que están fuera de los grupos que no integran, no tienen digamos que Whatsapp o cosas así, pero igual son llamados a salir con nosotros. Para ellos la parte social es de suma importancia, pues el grupo centra sus bases en ayudar a quienes lo necesitan. Como grupo hemos querido salir más allá de lo que es la parte del ciclismo, ¿verdad? Sabemos que hay muchas personas que económicamente no pueden soltar muchas necesidades. Hemos visto casos hasta dentro del mismo grupo de compañeros que no tienen trabajo y se les ha ayudado en la parte económica o con diarios. Ahorita hay un chiquito que el día de hoy se le va a hacer entrega de un uniforme y un casco que ha sido donado por todos los cleteros. Las personas que gusten que les podamos ayudar nos pueden contactar mediante la página de Facebook de Cleteros PZ y con mucho gusto pues lo que hacemos es estudiar el caso. Las personas se acercan a nosotros y nos dicen tenemos X situación, una familia de escasos recursos de tantos miembros, pues nosotros hacemos el estudio porque consideramos que tampoco a cualquier persona se le puede dar, ¿verdad? Si usted quiere ser parte de este grupo solo tiene que ubicarlos en Facebook como Cleteros PZ, ellos mismos aseguran que una vez que se haga un viaje con ellos, los amantes del ciclismo no pueden dejar de hacerlo. Para ser miembro es como que salga un día con nosotros y diga yo quiero volver a salir con ustedes, básicamente somos un grupo de amigos y entre los amigos hay algunos como dijo mi compañero, algunos compiten, otros son recreativos, otros hacemos ambas, pero en realidad para ingresar es solamente que le guste la bicicleta, es muy fácil. Y no piense que es solo cosa de hombres, pues las mujeres tienen una participación importante, ellos son todos una familia. El número aproximado de mujeres es complicado darlo, ¿verdad? Pero si hay una buena cantidad de mujeres dentro del grupo, gracias a Dios la representación femenina dentro de ese grupo ha sido muy buena. Tenemos a la compañera Cindy Salazar que tiene varios meses de estar siendo la número uno dentro de las competencias que se han dado en el cantón y hasta afuera del cantón donde ella ha podido asistir. Entonces, pues gracias a Dios tenemos buena representación, tenemos buen apoyo dentro del grupo por medio de los hombres, porque los hombres, pues muchos tienen un mayor nivel que las mujeres y creeríamos que ellos no nos ayudan, pero no. Recuerde ubicarlos en Facebook como Cleteros PZ, aseguran que también colaboran en competencias recreativas en las comunidades y si tiene un caso de ayuda social no dude en hacerlo llegar a ellos. Gracias. 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 Gracias.